¿Cuáles son las necesidades y las reglas que existen en el TIC? Tengo un segundo, hacemos uno ya. Una pregunta, ¿se tiene destinado a FANAS para la radiofusión digital? ¿Radiofusión sonora? Ese es un análisis que ha venido haciendo el Ministerio del TIC a través de la subdirección de Radiofusión Sonora. Se han hecho un par de estudios y no estoy mal en los últimos años. Existen muchas opciones de estándares de radiofusión sonora digital. En principio no se ha tomado ninguna decisión todavía. Hay algunas que de pronto funcionan en las bandas ya existentes, hay otras que funcionan en bandas nuevas. Pero en el momento no existe ninguna necesidad que hayamos identificado de definir bandas específicas para ese servicio. Si usted tiene alguna idea de qué se podría hacer, cómo se podría hacer, obviamente estamos abiertos a analizar dentro de todas estas estrategias de atribución, planeación, que son tareas que no acaban nunca. Tenemos que hacerlas día a día y revisando nuevas tecnologías, nuevos servicios, y cómo adaptamos eso y cómo programamos todas las migraciones y si requieren, o las redistribuciones de espectro necesarias para poder implementar esas medidas. Entonces, si usted tiene alguna propuesta o alguna duda adicional que nos podamos resolver acá, podemos coordinar con el Ministerio de TIC para hacer una reunión y ver cuál es la posición de ellos en relación con ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un momento en que lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros estamos adelantando un proyecto de investigación y hay unos dispositivos que en la actualidad se están utilizando demasiados, uno de los que se denomina los SETI, ¿ya? Dentro de la asignación de frecuencias, porque los equipos son traídos hacia el país, las lecturas que uno encuentra dicen, oiga, las bandas de frecuencia que tienen asignadas para poder trabajar estos módulos están entre los 900 megas y los 2.4 gigajeras, ¿ya? Yo he tratado de buscar documentación que me diga, ¿cómo puedo yo seguir utilizando esos dispositivos sin que logre interferir con otras bandas? Porque es que en algunos de esos dispositivos dan alcances que hasta hay una milla, ¿ya? Entonces, supuestamente son equipos que se comercializan libremente, pero pueden llegar a interferir con otros sistemas de comunicaciones. Y regulación aquí en Colombia, o documentación que abre al respecto, no he encontrado. La reglamentación sobre el uso de las bandas de frecuencias está centralizada en el cuadro de atribuciones. Si usted entra y consulta, yo asumo que son dispositivos de corto alcance, esos dispositivos de corto alcance están restringidos en los rangos de frecuencia que se pueden utilizar. En el caso nuestro existe un rango que va entre 902 y 928 MHz, donde puede haber dispositivos de corto alcance. Y tiene unas características específicas, cierto tipo de aplicaciones, cierto tipo de sistemas, con unos límites de potencia establecidos. Es parte de las tareas que mencionaba Camila ahora al final que tenemos que revisar, porque estamos desactualizados de la misma forma. Si es un equipo que opera entre 900 y 2.4 MHz, pues tiene un rango inmenso de operación, puede ser que en otra región en el mundo, en Asia o en Europa, de pronto sí existe una banda específica para ese equipo. Pero acá no. Y es un trabajo que hemos empezado a... Bueno, digamos que estamos en la discusión, la SERE se está trabajando en el tema, para definir con la DIAN, que son los que permiten la importación de mercancías al país, que también haya una limitación en el tipo de equipos que se pueden traer al país. Porque ¿de qué nos sirve traer unos equipos, como decía, chinos, que los chinos hacen de todo para todo el mundo? Que de pronto fue alguien allá y los compró porque no sabía, los trae acá y los va a utilizar, y resulta que esos no se utilizaban aquí en la región de América, sino que se utilizaban en la región de Europa. Entonces, pues es un trabajo que no es fácil, tenemos que profundizar un poco más en las definiciones, pero es indispensable, y por eso la idea de presentar este cuadro de atribuciones es, si alguien aquí en el país quiere tomar una decisión de uso de algún equipo que consigue en alguna parte del mundo, tienen que verificar primero si ese equipo se puede utilizar en algún país. Y eso es un elemento importante e indispensable para poder hacer uso de equipos de comunicaciones en Colombia. ¿Ya atrás hay una pregunta? Una pregunta, Juan Manuel. En el tema del proyecto de... de... de contraprestaciones que van a trabajar en un punto en el ministerio, ¿tienen previsto alguna modificación en la contraprestación por el uso de gases microondas? No, como dije, pero tengo entendido que en Colombia se paga un valor muy alto respecto a otros países de Latinoamérica por este tipo de gases. ¿Hay previstas modificaciones? Sí están previstas. Hemos hecho análisis durante 2011 y 2012 en relación con este tema. La conclusión del análisis, es decir, era muy alto, muy bajo el nivel de... que se está acuerrando por el respecto, es que cada país toma decisiones asociadas con sus condiciones específicas. Colombia no es que esté muy alto ni muy bajo, está en un promedio. Existen países que cobran mucho más, existen países que cobran menos, pero en principio, pues es lo que... lo que queremos promover es el uso del espectro. Y nosotros no vamos a incrementar el espectro de los cobros que se hacen por el espectro de una manera significativa, pues porque esa no es la idea. La idea es que los operadores, de alguna forma, ya tienen alguna... algunos niveles, digamos que de contraprestación, la idea es mantener esos niveles. Esa es la conclusión de los estudios y la propuesta que estamos haciendo. Lo que pasa es que sí hemos encontrado que se tienen que utilizar variables y parámetros que busquen mayor eficiencia en el uso del espectro. Y le doy un ejemplo. En el caso del punto multipunto, existen en este momento unos permisos que se pueden pagar por municipio, por departamento o a nivel nacional. Y, digamos que la equivalencia, si uno hace los cálculos de un operador que quiere pedir en uno o un par de municipios en el departamento o pedir todo el departamento, resulta ser mucho más económico pagar por todo el departamento que pagar por tres municipios metidos dentro de esa área geográfica. Eso lo que hace es que el operador, pues, tenía su mercado enfocado en tres municipios, va a enfocar su mercado en tres municipios, pero tiene el espectro asignado para el resto de municipios del departamento. Y no va a utilizar el espectro en esos municipios. Entonces, la idea es tratar de establecer una relación directa entre lo que está solicitando el operador y la contraprestación que está pagando. Entonces, posiblemente haya ajustes en ciertos operadores que van a... Si tenía todo el departamento, de pronto le va a salir un poco más caro porque ya va a pagar por todos los municipios, no solo por dos o tres, pero en principio los niveles que se van a apurar por las diferentes bandas de frecuencia se mantienen. En el tiempo es que en la suma y el nivel global de recaudo se mantienen en un nivel estable. No va a haber ningún incremento en el decremento. Creo que... No sé si más preguntas... Aquí, Francisco. Tengo dos preguntas. Respecto al régimen unificado de espectro... Respecto al régimen unificado de espectro, no me quedó muy claro cuál es la tarea que se va a adelantar. Es decir, la ANE va a ser una recopilación normativa de las diferentes resoluciones expedidas por el Ministerio en su momento que hable un solo espectro y va a expedir una norma, llámese resolución o decreto del Ministerio, no sé, que contenga todas esas normas. ¿Es eso lo que se va a hacer? ¿O se va a expedir una nueva norma por completo que regule temas relacionados con el espectro? La propuesta inicialmente es compilar todo lo que ya existe. Hay dispersión normativa porque tenemos muchas resoluciones, muchos actos administrativos, de los que, por ejemplo, nos dimos cuenta haciendo la revisión de todas las notas nacionales del cuadro nacional de atribuciones, resoluciones del año 90 y tantos que con principios tan vigentes porque no se han derogado y en general creo que muy pocas personas las conocen o nadie las conoce. Esa dispersión normativa lo que genera es incertidumbre y lo que queremos generar es seguridad jurídica para todos los usuarios del espectro. Entonces la idea es hacer una compilación, ya estamos trabajando en una revisión de vigencias y erogatorias de todas las normas, mirar a ver cuáles son las que aplican y tratar de trasladar todo ese contenido normativo que ya existe a una estructura nueva donde es una resolución o otro tipo de acto administrativo del Ministerio que compille todo eso de una manera mucho más estructurada, como por ejemplo, les doy unos datos de lo que puede llegar a ser. Una sección inicial que sea política de espectro, donde están los principios y lineamientos de qué es el espectro, cómo se deberían administrar, cuáles son los lineamientos que dan pie a las decisiones que toman la administración en relación con ese recurso. Después de la política entonces arrancan unas decisiones de cómo se hace la planificación en Colombia del espectro. Eso posiblemente no existe en ningún lado, de pronto hay unos principios que existen en la ley, pero la idea es consolidar toda esa información en un solo cuerpo normativo. Y de ahí en adelante entonces integrar los elementos adicionales, como por ejemplo, cuadernos nacionales de atribuciones, entonces ese es uno de los capítulos o títulos de esa norma. El régimen unificado contra prestaciones es otro de los capítulos de esa norma. El tema de flexibilización, cuando se implementen medidas relacionadas con eso, va a ser un capítulo relacionado con qué bandas se quieren flexibilizar, cuáles son las reglas para esa flexibilización, cómo se deben comportar los operadores, que todo eso esté en un solo marco normativo y tratar de hacerlo también es muy dinámico en la medida que se cambia algo sobre eso es que se hagan actualizaciones automáticas y demás. La idea es centralizar la información. Ese es el objetivo final. Ok, pero sí, no va a ser simplemente un documento de compilación, va a ser un verdadero documento de planeación normativa para uso del espectro. De acuerdo, esa es la segunda. Y la segunda inquietud que tenía es respecto al tema de emergencias. Cuando se hablaba en el tema de la planeación del espectro entre 2013 y 2016, presentaban la necesidad de otorgar mayor espectro para el tema de datos en emergencias. ¿Se tiene ya alguna propuesta en concreta? En el sentido de que se va a asignar una banda específica para emergencias o quizá como lo presentaba la consultoría contratada por el Ministerio, asignar un espectro adicional en la banda de 700 a algún operador comercial para que maneje el tema de emergencias. Es decir, ¿existen ya algunos parámetros adicionales a nivel de la ANE sobre cómo va a ser la asignación de espectro para redes de banda ancha en materia de emergencias? No existe una decisión final. Es algo en lo que estamos trabajando. Las recomendaciones que hizo la consultoría en su momento estaban enfocadas pensando en la banda de 700 por la disponibilidad de espectro que hay, las posibilidades que tiene la banda porque la tecnología de LTE ya está en proceso de desarrollo de todos los equipos a nivel comercial. Pero no es la única opción. Dentro del listado que tenemos en las últimas dos diapositivas que yo presenté se hablaba de la banda de 450 metros. Puede ser una opción. La banda de 700 es otra. La banda de 800 es otra. La de 900 puede llegar a ser una opción. Lo que queremos es no cerrarnos a una sola banda de espectro, sino analizar de manera general cuáles son las diferentes opciones. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Esta discusión lleva, no sé, unos varios años dentro del marco de la UIT, dentro de los grupos de estudio. Y no se ha tomado una decisión final sobre cuáles deberían ser esas bandas para emergencias. Es una discusión que está prevista que se adelante en la conferencia de 2015. Entonces, definitivamente como país tenemos que llevar una posición y tenemos que llevar algo más concreto sobre qué es lo que pensamos sobre nuestra empresa de emergencias a nivel nacional. Pero son decisiones que tomarlas ahorita sin la seguridad, por ejemplo, de estándares sobre los equipos utilizados para este tipo de redes. Es complicado que tomemos de pronto una decisión que no esté alineada con esos principios de buscar economías de escala, buscar los avances tecnológicos en el futuro y demás. Que es por lo que siempre debemos propender. Si nos metemos en una banda donde de pronto hay un fabricante que tiene equipos en este momento, si los demás fabricantes se van para otra banda, pues nos tocó hacer un cambio dentro de cinco años y ese cambio va a ser muy costoso para el país. La idea es que todas las decisiones que hacia futuro sean lo más rentables posible. ¿Es decir, hasta la Conferencia Mundial del 2015 había una decisión sobre el tema de espectro para la emergencia? No creo, porque está previsto que al final de 2014 tengamos una decisión nuestra y que eso lo llevemos como posición colombiana en la Conferencia de Radio. obviamente vamos a tener que trabajar no solo a nivel nacional para tomar alguna decisión sino tratar de buscar que si queremos nosotros que sea alguna banda específica la tarea de convencer a otros países para que se alineen con Colombia no es fácil. Posiblemente nos tocará trabajar alineando muchos países de la región para que tomemos una decisión unificada sobre alguna banda de frecuencias. Pero le puedo contar que Brasil en este momento está pensando en la banda de 410 a 430 MHz para esos sistemas de emergencias y seguridad pública y ahí en principio nosotros vemos que no hay tanta ocupación estaban destinados para Tronky pero no es que haya muchos permisos asignados entonces es una opción nueva que tenemos que analizar y esa decisión pues la tenemos que ir tomando no solo la ANSI sino en conjunto con todas las autoridades. Y Chile asignó la banda de 700 a 15 días 20 MHz también para emergencias que eso entró al precedente y eso es lo importante. Bueno, pues digamos que la discusión ahí podemos quedarnos acá mucho tiempo hablando del tema Estados Unidos lo he dicho hace varios años y no le funcionó entonces la idea es tratemos de profundizar un poco más en esa discusión y logremos tomar una decisión que no nos tendrá problemas en el futuro. Ese es como el mensaje. ¿Tú tienes una pregunta? Tengo dos inquietudes ahorita hablamos en el régimen de contraprestaciones para sistemas de microondas que trabajan con enlaces punto-multipunto mi duda es ¿tenemos ahorita alguna planeación de alguna selección objetiva para solicitar espectro en ciertas bandas para enlaces punto-multipunto? ¿en qué tipo de banda estás pensando? para saber no sé bandas de 15 23 27 en este momento punto-multipunto en esas bandas no está previsto tenemos microondas que estamos trabajando estamos en un proceso de selección objetiva hoy en diciembre estamos ya trabajando en un proceso de selección objetiva para otras bandas un poco más bajas de microondas arrancando posiblemente pronto para que más o menos en enero estemos haciendo análisis de viabilidad técnica pero el tema esas bandas de punto-multipunto que son como soluciones innovadoras nuevas equipos que están en el mercado que permiten generar más capacidad flexibilidad en el despliegue de infraestructura son decisiones que tenemos que tomar con cuidado que tenemos que también saber que eso puede que lo definamos para uso de punto-multipunto cualquier operador que puede venir acá solicitar eso pero tiene que traer ciertas condiciones como por ejemplo una canalización si no tenemos una canalización punto-multipunto en esas bandas empezamos a asignar permisos sobre algo que no es una base estructurada y eso lo que va a generar es interferencias entre operadores y conflictos después porque los operadores van a tener que cambiar sus equipos porque ya no se ajustó a las decisiones que no se tomaron en su momento ¿se ha considerado algún tipo de banda para estos tipos de servicios? estamos trabajando ahorita en banda E que es 70-80 gigas bien arriba alta capacidad posiblemente como es un rango de frecuencias que no se utiliza mucho haya mayor flexibilidad allá en esa banda pero en las bandas de microondas que van desde 4 gigas hasta 24 26 más o menos tenemos muchas otras necesidades que atender posiblemente en esas bandas tenemos que hacer análisis mucho más detallados y coordinar para que no vaya de interferencias eso es lo que está previsto en este momento mi segunda inquietud ahorita en la explicación de Camilo se acotaba que se está haciendo un estudio para modificar la canalización de las bandas microondas dentro de ese estudio se está planeando ejemplo en bandas bajas 6, 7 y 8 que son enlaces que nosotros comúnmente utilizamos como troncales nos requieren una capacidad cada vez mayor necesitamos un ancho de mando espectral mucho mayor para levantar las portadoras pero dentro del cuadro de atribución no vemos que se nos permita que se nos dé esa opción de levantar portadoras tan grandes ¿se está considerando esa posibilidad? sí no sé cuándo ¿qué podemos hacer los operadores en ese caso? no sé cuándo tenemos un evento relativamente pronto 7 de noviembre están previstas dos o tres reuniones con el sector para discutir dentro de ese estudio de canalizaciones ese tipo de cosas que están mencionando qué necesidades tienen ustedes en algunos casos nos dicen necesitamos anchos de banda más grandes en otros casos nos necesitamos anchos de banda más pequeños por no sé las particularidades de los equipos o de los que le están dando la banda o de no sé muchas variables que influyen en la definición de esas canalizaciones se van a revisar todas las diferentes opciones lo que queremos hacer es actualizarnos y actualizarnos es porque teníamos como decíamos Camilo y yo en la presentación teníamos canalizaciones que están ya se han sacado tres o cuatro versiones después de eso como recomendaciones de la UIT y seguimos trabajando con canalizaciones viejísimas y eso desde el punto de vista de las posibilidades que tenemos de aprovechar el equipamiento que existe en el mercado pues estamos desaprovechando toda esa oportunidad todo ese análisis hay que hacerlo pero nosotros Estado ANE y Ministerio de TIC pues no somos los que estamos en día a día metidos en el cuanto instalar redes mirar a ver cuáles son los equipos disponibles cuáles son los más económicos cuáles me ofrecen mayor cantidad de funcionalidades y todo eso lo tenemos que revisar para sacar una propuesta eso implica que la ocupación que existe hoy pues hay que posiblemente hacer una transición a esquemas con esquemas diferentes con esas nuevas canalizaciones que va a llevar a cierto tiempo necesitamos el apoyo de ustedes en definir cómo es la mejor cuál es la mejor forma de hacer esa transición entonces pues tenemos que trabajar muy de la mano y por eso están previstas dos o tres reuniones con operadores que son los que están ahí metidos día a día en ese tema o sea que la condición es hasta que no se defina esas cinco cosas nosotros no podemos no tenemos otra posibilidad para levantar la portada de la pandemia el cuadro nacional de atribución de la propuesta fue en mayo se publicó el documento estábamos modificando algunas de las tablas en ciertas bandas que consideramos nosotros desde el punto de vista técnico no generaban tanto impacto en el sector por la necesidad no sé por el cambio o por la ocupación de la banda no era tanto entonces sugerimos unas modificaciones esas modificaciones muchos operadores comentaron diciendo que preferían que esperaran que era un análisis más detallado que trabajar sobre algo un poco más seguro y demás entonces una propuesta que hicimos precisamente para si lo podemos hacer la devolvimos porque nos sugirieron la misma industria que no la hicieron entonces pues como les digo es importante que todos participen en la toma de esas decisiones si es una pregunta en la línea de lo que estaba planteando Francisco el estudio que hizo el ministerio se enfocó exclusivamente a una red para atención de emergencias pero realmente si uno revisa los diferentes documentos inclusive varios que están para presentarse en la próxima reunión del grupo 5 de UIT todos reúnen realmente es también seguridad pública de atención de emergencias como buscando una solución única para muchas entidades es decir aquí se incluiría policía y demás y de alguna manera de la presentación también veo que como que hay mucha separación en el tema de emergencias tema de seguridad pero quería como mayor claridad como cuál es el enfoque que la ANE le está dando digamos en la búsqueda de identificación de esos espectros y realmente está tratando de de alguna manera unir a todas estas entidades bajo una una alternativa de espectro que entre otras cosas pues creo que sería la mejor solución a nivel país y también a nivel de estas entidades de alguna manera ponerse de acuerdo entre todos ellos claro y esa es la forma de proceder no podemos ponernos a asignar espectro cuando venga hombre entonces le doy un pedazo acá y cuando venga la policía le doy espectro en este otro lado tenemos que unificar y la tarea precisamente de unificación se hizo se hizo una aproximación inicial dentro de la consultoría del ministerio se hizo un diseño de una red con base en la información que se tenía pero hace un mes un mes mes y medio que cogimos esos resultados y vimos que ya nos sentamos con esas entidades a trabajar mucho más en detalle nos dijeron no sabe qué es que la información que le di en un momento no está incompleta hay mucha más información necesitamos hacer un nuevo reporte una nueva actualización entonces tenemos que trabajar con estas entidades el problema que tenemos es principalmente información de entrada la red que ellos decían que se mencionó en ese momento es pequeña comparada con lo que en realidad tienen contado entonces ya estamos trabajando con ellos nos hemos sentado un par de veces para discutir cómo nos van a entregar la información cuándo se va a hacer el análisis creo que está previsto que hay una propuesta de parte de la ANE en marzo marzo de la instante sobre la reorganización de HF y BHF y para UHF que sería lo de Bandancha a final de 2014 o de 2019 es un programa que está previsto pero necesitamos mucho más trabajo con esas entidades no es que haya una diferencia entre fuerza pública y emergencias si son dos aplicaciones diferentes en algunos casos conviven y es la misma policía es como el que está en la mitad porque tiene una fuerza de carácter civil que de alguna forma podría ser emergencia su atención de no sé cosas inmediatas no tanto defensa nacional que es algo como más no sé más enfocado a defensa de soberanía y otro tipo de cosas pero definitivamente tenemos que trabajar en conjunto porque las entidades están mezcladas y las bandas de frecuencia pueden llegar a ser las mismas la red puede soportarse sobre unas mismas bandas de frecuencias con diferentes usos y es parte de las pruebas que tenemos que definir no sé dentro del detalle las conclusiones de la consultoría de la red de emergencias posiblemente está la posibilidad de integrar tanto cosas de defensa como cosas de emergencias ciertas funcionalidades de la red que permitan atender cierto tipo de casos de esas tres emergencias pero donde intervienen ejército armada bomberos y otras entidades que son de diferente tipo entonces sí tenemos que hacer un análisis mucho más integrado y lograr una modificación de cobros ¿alguna otra pregunta? bueno pues muchas gracias por su asistencia tenemos afuera un un rapido y arriba los que se la tienen y va tiempo que se la institución